Estamos con la foto de graduación, mira, Penélope. Yo me pongo de lado porque para que cabemos más... No, para no verse tan gordas. Bueno, ya los escuchamos cantar a todos. Ahora es momento de recordar las calificaciones que les dieron los críticos. Vete acá a este lado, querida Cintia. Nada más quiero decir algo porque aquí... ¿Qué fue lo que dijiste? Dijo, ya los escuchamos cantar a todos. ¿Y algunos qué? Aullar. Pero a Chu. ¿Dónde te va una, Penélope? Cantaron bien bonito y todos, ¿eh? Bueno, primero de las calificaciones, por favor. Arrancamos con Chef Mariano, 31 puntos. Los Destrampados, 30 puntos. Cristal Silva, 32. Gabi Pérez, 37. Curbi y Miguel Ángel, 26. Vemos a Tabata Khalil, 32. Natalia Alcocer, 22. Gabi, 30. Flor Rubio, 36. Y Bricia, 40 puntos. ¡Ay, qué emoción! Gracias, Pato Borghetti. ¡Bravo! ¡Eres grande, Pato! Gracias, Mario Lafontaine. ¡Bravo! Horacio Villalobos. ¡Venga! Y que se oiga el aplauso y los gritos para Rocio Banco. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Grandes críticos y hoy estuvieron bastante rudos, pero ahí dicen, defendemos nuestra música mexicana como debe de ser. Y vimos de todo, porque así como vimos muy buenas calificaciones, vimos otras bastante tristes, pero lo que importa aquí es lo que dijo el público, lo que sumaron la vez pasada que cantaron y de ahí podremos saber quiénes serán los nominados que podrían irse del programa. ¡Viernes! Mira que voy a echarle a ver la toma, por favor. Levante la mano quien cree que su nombre está en este sobre. ¡Tonto! ¡Ay, la Bricia! ¡Es donde está Bricia! ¡Cállate, Bricia! ¡Cállate, Bricia! ¡Cállate, Bricia, que levanta la mano! ¡No nos humille! ¡Déjenla, si ella quiere jugar! ¡Déjenla, Bricia! ¡Podemos repetirlo! Oigan, pero tenemos que decir algo. De desorviva de las así. De verdad, si por algo se tiene que luchar en las semanas, por no cantar el viernes, porque están en riesgo, están en riesgo de perder este lugar tan valioso en Quiero Cantar. Yo nada más quiero decir algo, si enfocamos a Cristal y a Bricia, ¿no parece como Bricia, su hija? ¿Qué me voy a decir esto? ¿No? Traje a mi niña vestida igual que yo. No trae tacones. Ese fue el de tal vez. Ese fue el secreto. No es porque tú eres alta. ¡Ay, la Bricia! Bueno, es momento de abrir este sobre para decir los sentenciados, los conceptos sentenciados que defiende su lugar el próximo viernes. Arrancamos. Ya nos acomodamos. Primer concepto sentenciado. Por favor, si escuchan su nombre, den un paso al frente. Quien tiene que defender su lugar este viernes para no ser eliminado o eliminada es... Natalia Alcocer. Sí, lo lamento de estrapado, soy yo. El segundo concepto es... Curvy y Miguel Ángel. Adiós, Pozoleos. No, sí, vamos a lograrlo. Tercer concepto, tercer concepto que defiende su lugar el próximo viernes en Quiero Cantar. Mariano Sandoval. ¡No! ¡No, no, no! Continuamos, continuamos porque hay más sentenciados. ¿Cuántos son? Quien acompaña en esa fila, en esa fila que nadie quiere estar, son los destrampados. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé que me iba a sanar. No, la realidad es que esos pantalones le aprietan tanto que le están cortando el oxígeno. ¡Me va a ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El siguiente concepto sentenciado es... ¡Gaby Ramírez! ¡Gaby Ramírez! Ella dice... porque ahorita van a descubrir porque veremos las puntuaciones finales. ¡Ay, sí! ¡Finalmente! ¡No! Un concepto musical más que se presenta. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Este viernes! ¡Para defender su lugar! ¡Támata! En Quiero Cantar es... ¿Qué dice Támata ya? ¡Ay! Dijo, yo voy con ustedes. No, mana, no quieres. ¡Flor Rubio! ¡Oh! 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 ¿Están seguros? ¡No! Yo creo que algo está mal. Yo también pienso que... Ellos son... Ellos son los conceptos sentenciados que lucharán este viernes por continuar en la competencia. Le decimos las votaciones finales, por eso llegaron a la sentencia. Cristal Silva, 91 puntos. Tabatita con 85. Bueno. Ya usted los vio. Ha sido un gran concierto. Esto es... ¡Quiero Cantar! ! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, boat! ¡Para la sentencia! ¡Oh, boat! ¡Aquí, ór, boat! ¡Oh! ¡Oh!